Hoy, 9 de agosto, es un día muy especial aquí en la Casa de la Misericordia de Bilbao. Nos hemos acercado para vivir en primera persona una festividad muy importante, la de su patrón, San Mamés. Después de la misa lo que toca ahora es el lunch y tenemos a Marino Montero, que es uno de los encargados de darles un poco de comida para que celebren este día, San Mamés. Sí, bueno, es una tradición. La Academia del Cerro Charreuna empezó en los años 90, cuando se hacía la riza del Cerro Tiberio. Institucimos eso, lo de hacer un lunch musical con la banda municipal y traer, de aquel tiempo solo traíamos chorizo. Hemos traído chorizo por tradición, pero también traemos, sobre todo, bacalao, jorrero y luego también el queso y bebidas. Este tipo de fiestas están muy bien porque la gente que vive aquí, en esta residencia que es maravillosa para personas mayores, pero la vida es un poco rutinaria. Y entonces es bueno sacarles de la rutina. Son gente que ha trabajado mucho en su vida y que también tiene que participar de las fiestas. Hoy, de la fiesta suya, del patrono, pero dentro de poco también de la escena gusia. Bueno, os voy a contar que este es don Francisco Escudero, que fue profesor nuestro de música. Este chico que está aquí es la figura de San Mames que está ahí. Este fue el modelo, Ángel Candelas. Este. Y este pelado que está aquí soy yo. ¿De qué año es esa foto? Esta foto, pues yo tendría 14 años. Entré aquí el 23 de enero del 41. ¿Qué recuerdos le quedan a usted de San Mames? Que ya nos queda poquito del campo ya por destruir. De San Mames, pues bueno, pues nosotros empezamos a ver y nos traían a todos los partidos de fútbol de San Mames. Nos llevaban a una tribuna de capuchinos que llamaban, que era el tejado de Uralita, era madera, todos bancos corridos. Y solíamos ir allí, en la final con el Valladolid, que ganó el Atleti en la final. Nosotros vestidos de músicos, oyendo las radios aquellas viejas que había. Y bueno, preparadnos, preparadnos, que ya va ganando el Atleti. Salimos con el camión por todo Bilbao, tocando la Lirón. Aquello era... joder. Y bueno, el Atleti lo llevas en la sangre. O sea, ese pequeño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde el crío. Estaba aquí mamando esto. ¿Le da pena que tiren el campo? Pues sí, mucha. Mucha, pero es ley de vida. ¿Y qué hacían? ¿Se subían arriba e intentaban ver el partido? Sí, sí, sí. Exactamente, en la azotea, sí. O sea, de chavales íbamos arriba, sí. También vimos montar el arco. Y cuando se cayó, que luego lo levantaron otra vez. También lo vimos. Estábamos en la terza ahí. Y ahora a ver cómo va cayendo poco a poco, qué sentimiento le da a uno. No pena, pero es nostalgia porque lo hemos conocido nosotros aquí. Cuando era campa, antes de hacer todo, pues eran campas. Y nosotros hemos visto crecer todo el campo porque hemos estado desde los siete años aquí, que son años 50. Desde los años 50. Entonces, no estaban las tribunas ni todo. Se fue haciendo poco a poco. Y hoy, pues claro, con 70 años después, pues no es la pena que hayan derrumbado uno. Bueno, si es para mejor el que van a hacer, pues está adelante. Una anécdota muy, pues se me parece, que era con el Sevilla, me recuerdo. Creo que, pues bueno, que estaba unido el partido. Y de repente, pues uno que se usó por el arco. Y todos pendientes del arco. Y uno, bueno, todos muy intrigados, por ello, claro. Pero pararon el partido, ¿no? No, 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 no. Eso fue de improviso. Veíamos más a ese señor que al partido. ¡Ay, va, que se cae, va, que se cae, va! Pero no caía. Cuando veíamos el partido, por ejemplo, de las almenas de aquí vivo, donde estaba el colchero de las iglesias, pues de ahí veíamos el partido, a la tribuna de Garallo, de Madera, que se decía, se veía hasta el área grande y veíamos todo. Desde esa altura. Nadie mejor que el párroco don José para contarnos por qué estamos celebrando hoy San Mames. ¿Cuál es la historia? Este nació en la cárcel de su madre que estaba presa, Santa Virginia, y tenía al padre también preso y lo guillotinaron. La madre llegó a morir también en la cárcel y a este San Mames lo acogió una señora, una tal Amía, que era muy poderosa y tenía dinero. Entonces lo dedicó cristianamente y al morir esta señora le dejó todos sus bienes a San Mames. Incluso ha sido como catequista de muchos niños de ahí entonces. Parece ser que eso no le complació al gobernador de allí. Y siguiendo las leyes del emperador, lo cazó a este chaval y lo llevó consigo. Lo sometió a lagos y a presiones, pero este no renegó de la fe, todo lo contrario, estuvo siempre al lado del señor. Y entonces fue llevado a la cárcel y le echó un león. Entonces el león, al ver a aquel niño, él se puso de rodillas, se arrodilló el león. Por eso está San Mames con un león. El gobernador mandó al verdugo que le abriese las tripas. Entonces con un tridente le abrió las tripas. Por eso tiene él un tridente. Y abriendo las tripas, después la iglesia lo hizo patrón de todos los dodos del vientre. ¿A terminar se animarían a cantarnos un poco el himno del atleti, casi entre todos? Yo solo me sé el viejo. Venga, que hoy es el día de San Mames. El de Ouskera no me sé. El viejo no. Venga, pues el viejo, claro que sí. Atleti, atleti. Tiene mi nuevo gran tesoro, que alegra lleva con gran pasión su club de fútbol, de bella historia, llena de gloria, mil veces campeón. Atleti, atleti, club de linda tradición, ninguno más que tú lleva mejor plasión. Del fútbol es el rey, se llaman el león, y la afición del rey, del fútbol es el rey. Atleti, por fue, los mil vainitos, a nuestro club con gran amor, para animarle con nuestro himno, el canto digno del alirón. ¡Adiós, adiós, atleti es campeón! ¡Hurray! Muchas gracias, chicos.